¿Qué es la Palabra del Señor? Confirmando a todos los discípulos, llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y versado en la Escritura. Lo habían instruido en el camino del Señor y lleno de fervor hablaba y explicaba exactamente lo concerniente a Jesús. Aunque conocía solo el bautismo de Juan, empezó a actuar abiertamente en la sinagoga. Lo escucharon Priscila y Áquila. Se lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Y como se disponía a marchar a calle, los hermanos los animaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran de la mejor manera posible. Al llegar, prestó un gran servicio a los que habían recibido la gracia de la fe, porque refutaba vigorosamente y en público a los judíos, demostrando con la Escritura que Jesús era el Mesías. Queridos amigos, la Iglesia va creciendo y la Iglesia va recibiendo a los hermanos que también tienen ese ímpetu y esa fuerza del Espíritu por hacer crecer la comunidad. Y se dan cuenta que aquí entonces primero lo reciben, lo hacen sentir bien. Recibir bien a las personas, hacerles sentir bien, que sientan esa fuerza y ese dinamismo del Espíritu Santo que nos renueva y que nos llama, que nos convoca para vivir una vida preocupada hacia los demás. Y por eso que es aquí muy, muy clara, ¿verdad? Es muy clara la situación que nos presenta, porque dice que después, como él iba a pasar, iba a ir un poquitito más hacia allá, se disponía a marchar a calle. Entonces ellos abren todo el corazón y le dicen, bueno, ¿derejota aupebe? Aupebe, derejota fulano rogabe, fulana rogabe, acueran de petiota. Y él también cuando llega, fíjense la comunidad, cómo les recibe. Y sobre todo también, queridos hermanos, después está una comunión de los propios bienes. Es decir, en la medida en que yo te recibo, yo también ofrezco lo mejor que yo tengo al servicio de la comunidad, al servicio de la familia, al servicio de los hermanos. Queridos hermanos, pidamos esta gracia. Sintámonos entonces tocados, protegidos, animados por un Dios que nos ama, que nos quiere y sobre todo también que nos envía hacia los demás. Donde somos bien recibidos y al mismo tiempo, donde nosotros ofrecemos lo mejor de nosotros para esa comunidad. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Chau.